Trae botas de cocodrilo Y una muy fina tejana Un centenario en el cuello Y un trocorón mexicana 100% guerrerense Santiago Díaz se llama Conocido por chahuales Es una fina persona Tiene bastantes amigos Y pura raza perrona Su arroyo grande querido Tare, taro y lanzanola Gasta dinero a montones Porque lo sabe ganar Le gusta andar bien vestido Puro mochimo y besayo Le pide adiós mujeres No más que lo ponga un día Y destapese las bucanas Tíder Pineda Le gusta cantar canciones Porque le sobra talento Chahuales vive la vida Y se la pasa contento Con su hermano el pato Hombre de mucho respeto Carolina Silla, atlanta Carolina Silla, atlanta Y por Toritito, Texas Se la pasa trabajando Le gusta la vida recia Y el gobierno americano Quisiera verlo en su reca Chahuales es muy astuto Siempre anda muy preparado Se les convierte en fantasma Aquí y en el otro lado Seguido les lleva hielo Y no es para los raspados Adiós raza mexicana Que a todito el extranjero Ya se despide el chahuale Es un amigo sincero Gonzalo, Duante, Jupilco Y Arroyo, Grande, Guerrero